El IBEX 35 ha terminado este lunes muy plano, arriba un 0,05% en los 10.069 puntos en una jornada sin grandes referencias macroeconómicas. Dentro del selectivo español, Grifols ha vuelto a ser de nuevo el protagonista al caer casi un 10% después de sumar el viernes un 18%, tras dejarse el jueves un 34%. Por su parte, Naturgi ha perdido 3 puntos porcentuales y más de un 2% lo han hecho los títulos de Melia y Sacier. En el lado verde de la tabla, en cambio, Acciona, Acciona Energía y ACS han sido los valores más alcistas de la tabla. En Europa, tono mixto para las principales plazas del viejo continente, que ya tienen la vista puesta en la reunión del Banco Central Europeo de este jueves y la posterior comparecencia de su presidenta, de Christine Lagarde, y las pistas que pueda dar en cuanto a las próximas decisiones sobre una bajada de tipos de interés. En Estados Unidos, hoy Wall Street ha abierto la sesión desde el lunes en tono rojo, después de despedir el viernes la sesión en tono positivo y marcando máximos para dos de sus principales índices. En los criptoactivos, el bitcóin, la criptomoneda más utilizada, ha superado los 66.000 dólares. En las materias primas, el precio del petróleo baja después de que la OPEP y sus aliados hayan anunciado que prorrogan el recorte voluntario de la producción de petróleo durante el segundo trimestre del año. El barril de Brent de referencia en Europa se mueve en el entorno de los 83 dólares. Y en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años cae hasta el 3,2%.